Segundo, Máximo, Medrano Onofre. ¡Prede! En medio de una de las peores oleadas de violencia en el país, los ataques de bandas criminales contra policías no cesan. En la explanada de la Secretaría de Seguridad de Oaxaca, rindieron así homenaje a cinco policías que fueron abatidos por una banda de delincuentes en la Sierra Sur del Estado. Es notorio que llevaban el equipamiento adecuado, no obstante, esta característica de la agresión, cartera, cobarde. Estas imágenes del forense se filtraron y se ve cómo las dos planchas son insuficientes para acomodar los cadáveres de los uniformados que tuvieron que ser colocados en el piso. De acuerdo con las autoridades, los oficiales realizaban un recorrido habitual de seguridad cuando fueron emboscados. No ha habido un crecimiento económico, que no ha habido empleos, que estamos peor que nunca, que ha sido el peor inicio de cualquier sexenio de los últimos seis. Para este especialista en temas de seguridad, las bandas criminales han incrementado sus niveles de violencia este año y están en superioridad de fuerza sobre las autoridades policiacas. Estamos en el peor momento de la inseguridad del país. El Estado está rebasado por las delincuencias, tanto las ordinarias como las de delincuencia organizada y sobre todo por los cárteles. El gobernador del Estado de Oaxaca mandó un mensaje para condenar la agresión y pidió una exhaustiva investigación. Horas antes del multihomicidio, se comenzaron a difundir los mensajes de su tercer informe de gobierno. En Oaxaca, vamos por la ruta correcta. Tercer informe de gobierno, Alejandro Murat. El pasado 14 de octubre se dio otro ataque contra las fuerzas del orden. En esa ocasión fue en el Estado de Michoacán con un saldo de 13 policías muertos. Hasta el momento las autoridades no han reportado la captura de alguno de los presuntos responsables de la emboscada, mientras que ya se realizan los sepelios de los cinco policías. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.